Hoy volví a encontrar a la mujer que fue mi ex Me saludó, me abrazó, pidió perdón y hasta lloró Yo me quedé callado, de verdad me sorprendió También lloré, sé que su llanto con mi mano Y le pregunté, ¿cómo te ha ido? Espero que bien, me dio mucho gusto mirarte otra vez No has cambiado nada, te miras muy guapa Te admiro mujer Y me contestó Cometí un error Haber traicionado nuestro gran amor Me abrazó muy fuerte y con un gran suspiro Me pidió perdón Cumbia Con Jesús Granda Como te ha ido Espero que bien, me dio mucho gusto mirarte otra vez No has cambiado nada, te miras muy guapa Te admiro mujer Y me contestó Y me contestó Cometí un error Cumbia 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 Perdón Perdón